La barba es un atributo que la gran mayoría de los hombres buscan tener, ya que esta nos da un aspecto más atractivo y a la vez acentúa las facciones de nuestro rostro. Además de ayudarnos a proyectar una imagen más masculina, bienvenidos nuevamente a esta sección aquí en su canal llamado Boss Style, en donde calificaremos la barba de los hombres más conocidos y famosos, ya sean deportistas, actores o creadores de contenido. El día de hoy calificaremos la barba de dos grandes comediantes, Ricardo Pérez y el Lobotsky, del podcast La Cotorrisa. Y si de algo se ha destacado este par, además de su comedia, su personalidad y su estilo para vestir, es su imagen tan única y genuina, y su barba juega un papel muy importante dentro de su imagen, por lo que indirectamente esta está ayudando tanto a mejorar su imagen como a potenciarla. Y cada uno de los dos tiene estilos de barba completamente diferentes, y esto les ha beneficiado a cada uno en diferentes aspectos. Es por eso que el día de hoy tendremos un calificando la barba, pero ahora con dos personas a la vez. Si quieres saber cuándo logran de calificación, pues quédate, que en este video hablaremos sobre todo esto y más. Antes de comenzar con el video no te olvides de suscribirte, darle like y activa la campanita de notificaciones, para que YouTube te avise cuando tengamos un nuevo video en el que estemos hablando todo lo relacionado al mundo de la barba. Así que dicho lo anterior, comencemos con el video. Como bien ya sabemos en esta sección de calificando la barba, nos basamos en tres criterios muy importantes, que son el estilo, la originalidad y la versatilidad. En estilo vamos a hablar de cuál es el nombre del estilo de barba que está llevando la persona y qué la hace tan diferente al resto de los demás estilos de barba. En originalidad, qué tan diferente y única es su barba a comparación de otras barbas. Esto puede considerarse con diferentes factores, como pueden ser el largo de la barba, la densidad y el color. Y por último punto tenemos la versatilidad, es decir, qué tanto se presta el estilo de barba de tanto de Slobo como de Ricardo para lograr otros estilos de barba menos comunes. Así como primer punto a calificar tenemos el estilo. Como primera instancia debemos de saber cuál es el nombre del estilo de barba de cada uno, ya que por obvias razones se puede ver a simple vista que Slobo tiene más barba que Ricardo, pero no significa que por tener más barba, ésta sea o luzca mejor, ya que el estilo de barba de Ricardo se llama el estilo Balbo, un estilo de barba que para aquellos hombres que casi no les sale nada o una barba incompleta, este es un estilo que empezó a darse a conocer por el año 2018 aproximadamente. Mientras que en el caso de Slobo, el nombre de su barba se llama estilo Garibaldi, que se puede confundir fácilmente con la Full Bird o la barba completa, debido a que comparten muchas similitudes, sin embargo el estilo Garibaldi se caracteriza por tener una forma más redonda y los límites de este estilo de barba suelen ser más por debajo a comparación de los límites de la Full Bird o la barba completa. Por lo que en estilo ambos logran un 9 de calificación debido a que tanto Ricardo como Slobo no traen un estilo de barba común. Como segundo punto tenemos la originalidad, y es que evidentemente como ya vimos en el punto anterior, sus estilos de barba son algo que no se ve normalmente. Pero ahora que nos basaremos en otros criterios para saber que tan original es su barba, ya que a pesar de que muchos hombres puedan llegar a tener barba, a todos y cada uno les puede crecer y verse de diferente manera, debido a que todos somos prácticamente diferentes. Pero regresando a los criterios para saber si la barba de Slobo y Ricardo, vamos a calificar 3 puntos. Por un lado podemos ver que Slobo no tiene problema en cumplir estos 3 puntos, debido a sus envidiables e increíble densidad en donde no se puede notar ni un solo hueco o un espacio en su barba. Además de que puede lograr un largo considerable sin perder esta densidad, y finalmente un color café en tonos oscuros que termina de darle la seriedad e imponencia a su barba. Ahora, en el caso de Ricardo, no podemos decir lo mismo, ya que el estilo Balbo, al ser un estilo de barba para hombres que le sale poco vello facial, tiene sus limitaciones. Aparte de no contar con un largo considerable, una buena densidad, y tal vez un color de barba un poco oscura que sería lo que le puede beneficiar, ya que él sabe perfectamente sus limitaciones con su tipo de barba, por lo que podemos decir que en cuestión de originalidad, Slobo logra un 10, debido a las características principales de su barba, que son el largo, la densidad y el color que se encuentran en las mejores condiciones. Lo que lo hace un hombre con una barba bastante envidiable. Además de que Slobo, en un anecdotario en donde se afeito por completo, de un día a otro, ya tenía un crecimiento y una densidad bastante notable. Y por el otro lado, Ricardo obtiene un 6 en originalidad, por lo que ya mencionamos que el estilo Balbo tiene sus pros y sus contras, y en sus contras no está en tener una buena longitud ni una densidad notable, y tal vez lo mejor y lo que más le beneficia es que los vellos de su barba son en tonos oscuros, principalmente en toda la zona del bigote y el mentón, que son las zonas donde más vello facial tiene. Y finalmente llegamos al tercer y último punto, que es la versatilidad. En una comparación del punto anterior que Slobo le ganó a Ricardo, tal vez esto cambie. Y eso se debe porque en este criterio se basaba en saber cuántos estilos de barba se le podían ver bien a la persona. Para Slobo es muy fácil lograr cualquier tipo de barba, debido a su buena genética, ya que puede lograr estilos como su estilo Garibaldi, la barba completa, el estilo de barba de tres días, que es una barba corta y bien rebajada, un estilo llamado Doctail, que haría que se viera más rudo e imponente, la barba de candado, el Ancho Bird, dejarse el bigote largo en un estilo inglés, hacerse degradados en la barba y todas las opciones que él quiera. Sin embargo, al cambiar su estilo de barba, perdería esa esencia única y genuina, ya que estamos muy acostumbrados a verlo con el estilo de barba Garibaldi. Y además de que Slobo es de los pocos hombres que con barba, en vez de imponer y dar miedo, dan ternura de lo bonachón que son. Para Ricardo, en cuestión de versatilidad, las opciones que mejor se acoplan a su estilo o le darían un nuevo aire a su barba, son los estilos llamados Ancho Bird, el Rap Industria Standard, que es un estilo similar al Balbo, pero con bordes más finos, delgados y sobre todo, bien delimitados. El bigote estilo pirámide, dejarse el bigote y enroscarlo. Finalmente, en cuestión de versatilidad, Slobo logra un 8 de calificación y Ricardo un 9. En conclusión, en esta sección de calificando la barba D, como calificación final, Slobo logra un 9 de calificación y Ricardo un 8. Bastante iguales con la diferencia de un punto, pero sin duda una buena calificación para ambos, debido a sus tipos de barbas completamente opuestas. Y bueno familia de Bostel, hemos llegado al final de este video, y ahora díganos, ¿cuánto sacó Slobo y Ricardo para ustedes? ¿Qué opinan? Déjanos saber en la caja de comentarios, ¿Qué calificación sacaron los cotorros? Si ustedes quieren que califiquemos la barba de algún otro famoso, déjanos saber en los comentarios. No se olviden de compartirlo, suscribirse, darle like para que el algoritmo de YouTube nos apoye, activen la campanita de notificaciones, coméntenos que otra persona quieren ver en esta sección de calificando la barba D, y no se olviden también de suscribirse para que no se pierdan todos los videos relacionados al tema de la barba. Nos vemos pronto con un nuevo video de barba, estilo para hombres, aquí en Bostel. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!